Virides es una empresa que desarrolla proyectos ecoturísticos aprovechando el valor cultural y la biodiversidad en la Amazonía, en este caso dirigido en las reservas comunales de Ucayali. El principal objetivo sería lograr la conservación de los ecosistemas con verdaderos beneficios sociales para las comunidades con la actividad ecoturística. Se busca que los turistas se identifiquen y se sientan admirados por lo que ofrecen las reservas comunales. Quisiéramos que las comunidades valoren más su cultura y tengan mejores condiciones de vida. Que los operarios de la actividad turística sean gente de la comunidad y puedan innovar nuevas propuestas y mejorar las existentes. Que se promueva la investigación de las especies y se vuelvan recursos turísticos muy importantes. Nuestros principales retos para el proyecto sería el acondicionamiento para realizar ecoturismo. Esa es la organización y capacitación de los grupos. Se tienen que evaluar las comunidades interesadas en realizar ecoturismo. ¿Cuáles serían los roles y los recursos y actividades turísticas propuestas? Brindarles asistencia técnica para atención turística y complementar sus conocimientos tradicionales. Viridis apoyaría en la identificación de los atractivos turísticos y en la información que se brindaría sobre los recursos turísticos, como su importancia en la conservación. Posteriormente, se diseñan circuitos turísticos, definiendo itinerarios y rutas para brindar un servicio planificado. Para que estos productos turísticos puedan tener un mayor alcance, es necesario realizar validaciones, registros audiovisuales y promocionarlos a través de las redes sociales o mediante videos. Gracias al desafío CUNAM, se podría solventar la logística para entrar a las áreas, así como las capacitaciones a las comunidades, la asistencia y seguimiento técnico y para acondicionar con algunos recursos y equipamiento. Gracias por ver el video.